La lactancia materna Siendo sano para el consumidor y para ella poderla Así con el motivo de la fecha que se celebra desde 1992 cada 1 de agosto Autoridades del Hospital General festejaron el día con una mamatón Que conllevó el objeto de informar, instruir y fomentar esta práctica a las mamás Aparte de todo está comprobado que la lactancia materna tiene beneficios a largo plazo Que no lo vemos ahorita, los niños que son amamantados exclusivamente Son niños que tienen menos enfermedades crónicas no transmisibles Como lo son hipertensión, diabetes, obesidad Porque los programan metabólicamente desde que son pequeñitos Y son cosas importantes también para el país De tal cuenta, Chica se explicó que la lactancia materna en un bebé Contribuye a su sano crecimiento para que no se enferme frecuentemente En tanto fortalece el vínculo entre hijo y madre Además mencionó que la mujer en esta etapa es beneficiada Al dar de mamá Con la disminución de riesgos postparto, cáncer de mama, entre otros padecimientos Pues para que la madre se dé cuenta que no tiene que estar tapada Que no tiene que estar cubierta Que todas esas son imposiciones sociales Y lo puede hacer libremente Porque esta es una de las barreras que se tiene a veces La mamá se cubre, la gente la ve, se tiene que ir al baño Pues esas cosas ya no, esas son del siglo pasado Y es una mentalidad que tenemos que cambiar Y entonces en esta actividad a las madres se les enseña Que lo pueden hacer de forma libre La mamatón es una actividad que informa a las madres De que no existen barreras sociales Para poder amamantar a sus bebés en espacios públicos Concluyó la doctora del general A la desgaste informó Noé Pérez